La inminente salida de Diego Lainez al Betis, por un monto que ronda cerca de los 15 millones de euros, te dejamos una lista de los fichajes más caros de los jugadores mexicanos que salieron a Europa a flecha hacia derecha Irving Lozano al PSV. 24 millones de euros el fichaje más caro de un mexicano a Europa es de Irving, el Chucky Lozano. El surgido de la cantera del Pachuca llegó en la temporada 2017 al PSV y aunque el monto no se sabe con exactitud, los rumores y datos de varios portales deportivos dicen que el fichaje se llevó a cabo con cerca de 24 millones de euros. Te puede interesar, Luisito comunica quieres ser gobernador interino en Puebla, el Chucky le cayó muy bien al club holandés, pues en su primer año en Europa la rompió con el cuadro de los granjeros y ahora se lo quieren llevar equipos como Chelsea, Napoli y Milán, entre otros, flecha hacia derecha Raúl Jiménez al Atlético de Madrid, 10,5 millones. De Eurosé el actual jugador del Wolves de la Premier League llegó a Europa en 2014 con 10,5 millones de euros. Nada más y nada menos que con el Atlético de Madrid, el delantero mexicano poco pudo aportar al equipo español. Pues solo metió un gol y solo estuvo una temporada en el club. La realidad ahora es distinta, pues a pesar de que su carta pertenece a Benfica, el jugador la está rompiendo con el club de los lobos, pues... Es referente en el equipo inglés, flecha hacia derecha Eric Gutiérrez al PSV, 10 millones de euros. El, Guti, llegó esta temporada al club de los granjeros con la suma de 10 millones de euros. El surgido de la cantera de Pachuca, ha realizado buen trabajo en el equipo holandés, a pesar de que llegó tarde a la pretemporada. La cantera del Pachuca, llegó a Portugal en 2013 con un monto de 8 millones. 7 millones de euros, HH, como se lee. Conoce al jugador, ha tenido un buen proceso con el equipo de Porto, sin embargo, no renovó el contrato con... Los dragones, por lo que su destino es desconocido ya que lo quieren en Inglaterra, España e Italia, flecha hacia derecha Javier Hernández al... Manchester United, 7,5 millones de euros. El, Chicharito, Hernández, llegó al Manchester United con bombos y platillos, luego de que la... Directiva del Chivas, anunciará como uno de los referentes del club salía al viejo continente con un costo de 7,5... Millones de euros. El delantero llegó en 2010 bajo las órdenes de Ferguson, el cual lo elogió por el buen... Trabajo que realizó en la temporada. En esa temporada el Manu ganó la Premier League. Te puede interesar, por... Ratita, marcan como ganado a delincuente en el Estado de México. Hubo otros fichajes no menos importantes como por ejemplo, Diego... Reyes que salió al Porto con un monto de 7,2 millones de euros y que actualmente está en Fenerbahce de... Turquía. También está el caso del... Principito, Andrés Guardado que llegó en 2007 al Club Deportivo La Coruña, procedente de... Adlas con un pago de 7 millones de euros.